La guerra pone en relieve la monstruosidad de nuestro mundo y la brutalidad sin sentido solo inspira a los artistas insulsos desesperados por un propósito, por una musa pero la crueldad como un arte requiere de matices y solo un verdadero visionario puede dominarla El arte requiere de cierta crueldad El escenario está listo Mostraré la belleza de la tragedia El sufrimiento es el corazón del drama Bonita arma, creo que me la llevaré Ya arruinaste una obra maestra Un verdadero artista deja que su obra hable por él Mientras tú jugabas al artista, yo masacraba a una nación Uno Uno Un mal actor Y uno que arruina la escenografía No son solo palabras, amigo Traigo esperanza para Kayanvi Estas personas solo necesitan una mano fuerte que las guíe No con esa mano Y no con la tuya Dos Dos Tres Tres Ven, querida Llevarás nuestro espectáculo a su final El acto final se interpreta con convicción Tengo miedo Pero estoy lista Haz lo tuyo Tu público adorador Te espera Cuatro Cuatro ¿Qué le importa a la creadora sino su labor divina? Prometo que quedará inmortalizada con nuestra actuación Mi trabajo merece reconocimiento, Jin No me decepciones Tu arte debió ser reconocido hace mucho tiempo Es una lástima que pocos aprecien tu arte Mi público solo debe preocuparse por el final El sufrimiento es el corazón del drama Y el artista no debe dudar al ejecutarla No dejes la escuela, Annie Harás cosas grandes en tu vida Yo hice algo ¡Fuego! El fuego es hermoso, ondulante, tentador Y quema muchas cosas Y entonces hice Y se murieron Tus padres Con el juguete que te dieron Tiene un ojo raro, señor Jin Es para apuntar mejor, querida ¿No deberías estar en clase, niñita? ¡Queme la escuela! Ahora quiero quemarte a ti Dos mundos, un equilibrio Se requiere discordia para hacer contraste El ojo del crepúsculo lo ve todo Eso dices, pero intentaste contener mi arte y fracasaste En silencio total Por eso se llama trabajo de fondo Soy el filo en la oscuridad Perteneces a la oscuridad Ninguna audiencia podría amarte Voy a donde el camino me lleve Se necesita un director para abrirle un sendero al destino ¿Será caer el único propósito de la hoja? El caer de la hoja es propósito suficiente Se levanta el telón Tercera llamada, comenzamos A sus lugares, por favor De tu lienzo, arte Sin arte ¿Qué insulso? Trascenderás a través de mi obra Aquí hay arte, esperando Los oigo, aplausos ensordecedores Todos deben cumplir con su papel Mi próximo acto será sublime He preparado algo muy especial Les daré un espectáculo para el recuerdo Hermoso, ¿no crees? Prepárate para el final Ah, mi señal Mi señal Ah, tu llamada escena Toma tu lugar y nuestro espectáculo comenzará De esta forma el asesinato se convierte en arte Sabía que encontrarías tu marca No permitiré ningún error Haz tuyo el escenario Todos esperan Tomen asiento Ellos miran y la música se eleva Ni siquiera hemos terminado el primer acto Una audiencia cautiva Completamente absortos Como debe ser Debiste esperar al intermedio Una pizca de carmesí Para mejorar la escena Todos debemos intentar ser dignos del arte Más que el público Eres la expresión Otra actuación excepcional Una vez más El público te ama Un, dos, tres, cuatro, dos, dos, tres, cuatro Tú me inspiras La dicha llega en el instante previo al disparo El gatillo de un arma cargada nos invita a actuar Todo el mundo, un público silencioso Esperando que empecemos Careces de imaginación Un uso torpe de la anticipación Algún día mi genialidad será Comprendida El desenlace Mi acto final Han sido un público maravilloso El fin de la escena Y con eso La perfección Qué asunto tan desagradable De no ser por mí Esto no sería memorable Tan increíblemente banal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!